Bueno, muy buenas amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un especial reencuentro. Estoy aquí desde hace mucho tiempo con Andrés y con Yolatan. Con la Switch. Con la Switch, al fin podemos conseguirla. La Switch. Se han venido a mi casa de aquí de Valencia, que me han venido unos días. Y vamos a jugar a 1-2 Switch como si no hubiera puta mañana. No sé, tiene mucha pintaza, hay 28 minijuegos. Yo quiero que andréis jugar al de la paja, este que es así. Pues yo no sé qué juego, o sea, no sé, yo estoy súper contento de estar tocando un Choicon, no me lo creo. En realidad, es un poco de insatisfacción esta ahora mismo, pero guay, mola. Vamos para adelante a jugar ya, ¿no? Vamos allá, adelante. Vamos a empezar con otro juego. Vamos a flipar con la liberación de esta cosa, ¿eh? ¿Quién va aquí de cima derecha? ¿Qué tenemos al mando? ¿Derecha respecto a él o respecto a mí? Aquí, yo, 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 Mayurami. ¡Yeah! ¡Uf! ¡Goti, eh! ¿Ya está? ¿Es otro juego? Sí, sí, pero... ¡Uf! ¡Qué guay! ¡Cómo llora, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué daño? ¿Y luego lo tienes que poner en la manifiesta, ¿no? ¿O no hace falta? Y ya lo llevo a la derecha. Pero, ¿verdad? Respecto a... O sea, da lo mismo. Pa'lante, pa'lante. ¡Uf! ¡Uf! ¡Todo de vaqueroso! Espera, aquí va a ver pa'l lado. ¿Cómo cogen? ¡Date a una Jordi Cruz en mi aula! ¡Uf! ¿Por fin de semana que hay que ir a tener el buen rey hermano en casa? ¡Madre! ¡Claro! ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡ZR! Vale, lo tienes que analizar, ¿no? ¿Es el gatillo? Sí, vale, el gatillo. Y nos tenemos que apuntar. Sí, es que ponerlo enfrente. Pero apunté, lo ponemos para allá, así que sea... ¿De frente? ¡Joking, Eastwood! ¡Uf! ¡Afital! ¡Zuro! ¡Afital! ¡Como todos sabéis, Marías, eh! ¡Afital! 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 ¡Bajar o revolver! Yo bajo lo que quieras. Sí, 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 sí. ¡Como volar, no? ¡Listos! ¡Listos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me han hecho fuego! ¡Bajar o revolver! ¡Bajar o revolver! ¡Gatillo rápido! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Me han hecho fuego! ¡Ah, vale! ¡Listos! 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 ¡Fuego! ¡Listos! ¡Gatillo rápido! ¡No lo sé! ¡¿Quién ha ganado aquí?! ¡¿Quién me has ganado?! ¡Uf! ¡Bumba! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Haz quedado en Kirishwood! ¡Estamos fuerte! Espera que, me nos pone ahí los milisegundos. Bueno, te ha pegado el tiro a la rodilla, realmente, eh. Ah, que le he dado al gatillo el... ¡Bala del suelo! ¡Bajar o es que alguna, eh! ¡Que me he hecho un fraudulante aquí fuerte! ¡Jajajajaja! Pues nada, nada. Uy, claro, ¿cómo se...? ¡A cuenta el pecho de tu oponente, vale! ¡Fuego! 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 Hacemos el desempate y que sigan Gris. ¡Fuego! 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 Me cago los machaques, ¿eh? Es el juego de Yona este, ¿eh? Completamente, completamente. Me encanta esto. Puto Yona. ¡Mierda! Pensaba que lo devolvías. Es que no... Me cuesta pronunciar con el de David. ¡Ah! Te daba ahí una bolea. Bomba de juego, ¿no? Esto es un goti, ¿eh? Que de manzana. ¡Se te fue! ¡3-2! ¿Se importa? ¡3-2! Aquí en la cumbre, ¿eh? Ya ves. Me está flipando. Me estáis espectando. Yo estoy comiendo. Vaya, vaya. No, no, no. ¡Vamos! ¿Le daba sin querer? Creo que es a 5, ¿eh? Punto de partido, sí, sí. Llega. Tengo que estirar el juego. Me vas a guardar también. ¡Sí! ¡Ah, tío! ¡Me he oído el sonido! ¡Me ganó Vicente! Ajustado pegado. Está bien, está bien. Está bonito, está bonito. Chocó la raqueta. Duelo en la cumbre de aquí. Ya ves, ya ves, ya ves. Qué bonito. Y ahora ya he repuesto puertas. Realmente no sé si me gusta no jugar o no jugar. ¡Buah! El siguiente es bandera playera. Cuatro mil millas. Si es cosa de socorrista, está perdido. A ver, lo están explicando, ¿eh? Porque todo bien. ¡Uf! No me juegas, hay que correr. ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Los pies igual, ¿por qué? ¡Buah! ¡Vamos, no me jodas! ¿Yo con los zapatones que llevo? A ver, si no ganas, te invitan el título, ¿eh? De socorrista. Espera, espera, que me subo el pantalón. Hombre, lo puedo quitar directamente, ¿eh? Yo estaba por desnudarme ya casi también. Hostia, es muy hula, ¿no? ¡Uf! Sí, sí, sí. ¿Hay que apretar? No, no me parece que no. Madre mía. ¡Me cago en satán! ¿Cómo se ha ido nula? ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vaya cuente! ¡Hijik! ¡Ojalá la bandera! ¡La ha cogido a él! ¡Buah! Pues he apretado el botón porque sí. ¡Y ese tiene cuatro lindillas! ¡Que no hay más! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Socorriste sufriendo! Hostia, el hueco me queda monzoso, ¿eh? Pues te he ganado. No, no, me han ganado de mucho. Yo no juego más a este. Cuando me he dicho coger... Cuando me he dicho coger... No, 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 ya está, o sea. No, yo no juego más a este. Cuando he dicho coger la bandera me asustó y apretó el botón. Se ha ganado por esto ¿Quién será el del speedband? ¿Atrampa la bandera este? No sé, yo paso a ver Usain Bolt, por lo menos La pregunta es ¿Estamos haciendo el tonto con los pies? ¿O era el tonto con los pies? Realmente ya estamos moviendo a hacer los pangos ¿Quieres probarlo yo, eh? ¿Conmigo no? No, 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 no Sí, sí, ¿para qué ganas? ¿Son enormes? ¿Quién ganas? Jue otra vez Ah, vale Buah, pues hacía un rato que me había vivido en el mazo ya Había llegado hacía un rato y se ha quedado Coge la bandera Y se habla de lo que se ha quedado Y yo, pues nada Coge mi corazón Se puede llamar ¿Qué botón hay que apretar para tocar el... El gatillo ¿Este, no? El de abajo Vale Bueno, yo he apretado lo grande Este microfón Pues ahí cogiendo Alvantar Señor Tiene que ponerle adelante Hay que levantarlo ¡Bombada! 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 Y es que estaba apretando Que el que le había enviado ya ¡Hala! ¡Futo Villamote! ¡Otro! ¡Otro! ¡Bombada! ¡Bombada! ¿Aquí eres el mejor ordeñeño del canal? 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 ¡Suscríbete al canal!